¿Qué es una campaña que quiere beneficiar a nuestros clientes de ahorro y crédito? Se van a sortear 5 autos 0 kilómetros, tanto para ahorros, para créditos, 2 para ahorros y 3 autos para créditos. Y creo que lo que se trata es lograr una meta. Como caja en créditos queremos llegar a colocar 300 millones de nuevos soles y como ahorro 20 millones de nuevos soles. Yo confío en la población, que vengan, tengan confianza en la caja, sus dineros están muy bien cuidados y muy bien colocados para aquellos que lo quieran adquirir el crédito. Se convierte en algo competitivo porque va a ser a nivel de todas las cajas municipales, de ICA, obviamente en todas las agencias, y esto se convierte competitivo y ahorrar en plazo fijo. Por supuesto, el ahorro a plazo fijo que es muy importante, creo que es competitivo, 2 autos para aquellos que ahorran a plazo fijo. Y le digo, ¿no? Es la única entidad financiera que está sorteando 5 autos. 5 autos. Cosa seria porque son Hyundai y 0 kilómetros. Claro, Hyundai es una buena marca. Entonces, creo que en ese sentido la caja cumple y acá está uno exhibiendo, nosotros estamos en los depósitos guardados, ¿no? Pero una vez que termine la campaña, serán sorteados inmediatamente, como siempre suele ser la caja municipal de ICA. Ponte al día de ICA con tu caja municipal, la caja de los hiqueños. Gracias.